¡Echale, compa, güey! ¡Echale, pedraza! ¡Venimos, venimos! ¡Echale, compa, güey, pedraza, viejo! ¡Echale! ¡Vamos, Marihuana! ¡Socen con los chicos! ¡Y arriba en América! ¡Ech! 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 ¡Ech, que me siento, por favor! ¡Ech, que me siento, que me siento, que me siento! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! ¡Corrego! ¡Acai! ¡Corrego los chivos! ¡Corrego! ¡Corrego la Perita! ¡Y arriba Perito! ¡Ganámonos por favor! ¡Ya vamos boyas! ¡Vamos que volamos! ¡Vamos! ¡Es el último movimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vangan a los cofes de Guantujo! ¡Es el último movimiento! ¡Sárate! ¡Sigurado! ¡Guerdo! ¡Woo! ¡Gracias por ver!